hoy vamos a hablar sobre si chat gpt te puede ayudar a escribir sí o no un ensayo yo le pedí uno donde me explicará por qué armando mendoza es el verdadero villano de betty la fea y lo hizo pero si te pones a leerlo encuentra ciertas cosas que son completamente falsas y es que aquí va el primer problema las inteligencias artificiales no tienen una opinión y un ensayo es la defensa de una opinión de un hecho o de algún aspecto sobre un tema entonces te puede ayudar sí pero no te va a hacer el ensayo no está en la capacidad de y realmente si te lo están pidiendo debería hacer tu trabajo y yo entiendo no todo mundo sabemos hacer un ensayo algún día les contaré lo que me pasó con cierta maestra de literatura por decirle cosas como que yo jamás iba a necesitar eso y que creen que si lo necesite pero lo que sí puedes hacer es que te vaya ayudando yo sé que posiblemente la escuela te lo enseñaron y si tú como yo no estamos poniendo mucha atención bueno aquí te puede ayudar lo primero es seleccionar un tema y él tiene que ser un tema que te interese no tanto porque es obligatorio sino porque si es un tema del que tú sabes es más fácil que tengas una opinión que la puedas defender y la puedas fundamentar entonces puedes decirle tú a nuestra inteligencia artificial 15 yo puedo hacer si me gustan estos temas si yo tengo estos videojuegos si yo veo estas series y puede ser que te dé ideas también te puede dar ideas donde puedas investigar y recopilar información y este es el punto débil de las inteligencias artificiales que yo nunca me voy a cansar de repetir tienden a inventar información hay un abogado que ahora tiene muchos problemas porque intentó usar una inteligencia artificial para fundamentar su caso y resulta que estuvo pelando a cosas que no existen porque la inteligencia artificial se lo dijo y él jamás checo fuentes entonces no puedes usar una inteligencia para eso tú tienes que checar las fuentes aunque le puedes pedir ideas la verdad es que tienes que checar tus fuentes para verificar que lo que estés diciendo en tu ensayo sea real te puede ayudar a organizar tus ideas aunque para esto generalmente yo prefiero utilizar notion pero puede ayudarte como crear un esquema decir cuáles van antes cuáles van después la estructura del ensayo es muy fácil porque es tu introducción desarrollo y conclusiones pero si no sabes redactar muy bien si nunca antes lo has hecho si no estás muy seguro tú puedes escribir un borrador y pedirle a tu inteligencia chat gpt que te lo mejore que te lo amplíe que te lo corrija hasta aún si no estás muy seguro de faltas de ortografía y cosas así que pasa yo lo sé puedes pedirle que haga eso eventualmente tú eres la persona que lo está escribiendo la que está fundamentando y la que sabe del tema pero si no todo mundo nos enseñan a escribir y mucho menos escribir bien si quieres estar seguro de lo que lo que estás diciendo está bien dicho puedes pedir la ayuda puedes hasta decirle que te dé un tono puede ser un tono más formal en caso de que tú no sepas escribir de manera formal y pasa yo lo vi yo fui maestra y lo vi con muchos alumnos entonces esta es una manera de que vayas mejorando en temas que a lo mejor no te han enseñado en la escuela pero que realmente nadie te va a enseñar tampoco nadie te va a enseñar a revisar y editar una vez que pasas de la primaria entonces aprovecha estas herramientas la parte fácil o difícil como lo quieras ver que la de investigar el tema y decidir el tema si lo tienes que hacer tú pero la parte de escribir darle coherencia y dar estructura y darle su buena corrección si se la puedes pedir a una inteligencia artificial